Hola, buenos días, buenas noches, no sé, lo que sea, yo soy Alonso Y este video es diferente Porque Es fin de año ahora que lo estoy grabando No sé si lo estarán viendo también en fin de año No sé si lo suban En fin de año Yo creo que lo voy a subir como a 11.59 Ahora voy a decirle una parte que es para un amigo que tengo Que sé que ve todos mis putos videos Y en la mayoría les comenta Así que Jesús, estoy hablando de ti Jesús Usorio Ugarte De la Cruz Rayo McQueen Y creo que comenten en este video Y no sé Ahora les voy a mostrar mi outfit facherito Del último Mi último outfit de 2023 Acá pueden ver una foto Espérate, este no soy yo Otra vez, otra vez Ahora sí, este sí soy yo Y bueno, acá está mi outfit facherito Y bueno, ahora voy a decir mis propósitos del año nuevo Mi propósito número uno es Dejar de ser tan frío, literalmente Soy demasiado frío con cualquier persona Con mi polola, con mi papá Con mi hermana, con mis amigos Con todo, literalmente Y quiero dejar de ser eso También quiero mejorar el fútbol También quiero crecer como persona Y también De estatura, si estaría bien Quiero mejorar la edición de mis videos Quiero mejorar la calidad Todo Y nada Esos son mis propósitos de año nuevo Y también Me gustaría que ustedes comentasen también Sus propósitos de año nuevo Y bueno, yo creo que Nada más Bueno, los quiero mucho Yo soy Alonso Y me despido Nada, mentira ¿Cómo creí? Yo no quería terminar así el puto video Bueno, ya esta vez sí Yo soy Alonso Me despido Feliz año nuevo Y terminamos el año Como Mr. B ¡Suscríbete!